Conocí una gamberra estando yo en un party, su nombre era Flavia, que puñe... Gamber Day, Gamber Night, por la noche y por el día, que bello, viva los parcos, viva, 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 estoy bien loca, llevo Flavia chico aquí en circo a la mega. ¿Qué pasó? Dime, mira. ¿Qué se me olvidó afeitarme? Las piernas. ¿Qué se pasa, mi amor? Se me olvidó afeitarme las piernas, perdón. Ay, no me había dado cuenta. Hace que oíste sol, se ve. Tengo unos tuquitos. Unos toconcitos, nada más. Tengo unos tuquitos pequeños, es que este fin de semana he estado muy ajetreada. Unos tucos que parecen bambúas, son pequeños. No, déjame, Gamber, déjame. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Muy bien, Flavia, ¿cómo te encuentras hoy? Ay, bien. He estado con mi madre este fin de semana, todos los días. Muy bien. Y la verdad es que este fin de semana de madres terminó en tragedia. De verdad. Ay, no digas eso. Terminó en tragedia. Pero tu madre es igual de gamberra que tú, ella tranquila. Eso es lo que pasa, porque mi madre, a diferencia de ustedes, es una gamberra. Aunque no sé, tu madre es una gamberra, Tony. Bueno, si yo, si es, no me he dado cuenta o no me he querido dar cuenta. No te has querido. Ay, qué bello. Sí, el piché, el piché. Y Funky, tu madre es una gamberra. No, 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 es una gamberra. Porque con esa cara que tiene. No, no, no. No hay manera de que sea gamberra. Es imposible que sea gamberra. De que me han hecho historia de esa mujer. No, pero no, no. Todas son mentiras. Todas son falsas. Me han hecho historia de esa doña Eileen. Todas son falsas. Todas son falsas porque me consta que no es una gamberra. Me consta que no es una gamberra. Ya me imagino la llamada. Jopi, Jopi, pero ¿cómo tú dejas que tu propio hijo me tire? En tu programa, tú eres el que mandas. Allí, Jopi, no es él. Sí, porque John Paul se ha puesto a hablar, pero no es cierto. No, no, no. Ese viento de Flavia. No del tiesto ese, hijo de Funky. Mira, y Daniela, te pregunto a ti, ¿tú mamá es una gamberra? No, la vida. ¿No? No, tranquila, súper tranquila. ¿Súper relax? Súper relax. Demasiado. Demasiado. A veces tú quisieras que tuviera una noche gamberra. Sí, sí, a veces se activara un poco. Déjamela una noche, déjamela una noche. De una ingeniería aquí criolla ahí. Gracias. Radio Haití con ustedes. ¿Qué es eso? Radio Haití, la mega, la mega radio Haití. Después del terremoto. Porque todo se daña, todo se daña, pero parece que no hay el departamento. ¿Cómo es el departamento? Es ingeniería. Se supone que lo arreglen. Es una tuerca. Ellos tienen cosas importantes que hacen. Si ellos están arreglando antenas, las tuercas no son importantes. Porque ellos están arreglando las microondas. Sí, porque eso son cosas muy simples. Te dan el alicate para que la aprietes tú mismo. Sí, si así es donde Tony sale. Que mira que Tony está pidiendo el alicate, ingeniería, para arreglar esto. Porque a él le encanta arreglar las cosas con su propia madre. Mira, me da un clasasote por estar chequeando lo del teléfono, que se fue a negro también. Sí. Aquí con la caja esta donde se conectan los audífonos. Que metiste la cholita. Me metió ahí debajo, le metió con ese filo a la chola, brother. Y como tienes menos pelo. Muchacho, le metió que hasta me marea y todo el dolor. Entonces, me tocó la cabeza ahora. Es como cuando te dan un puertazo. Chichón, sí. Es un chichón. Que te dan un puertazo, que te ves el dente, así. Tengo el dente, tengo la chola hundida. Ay, te puedo besar el chichón. Sí, para que se le sane más rápido. Es como un puertazo. No es un chichón, es un badén. Es un badén, es para abajo. No, no es para arriba, es para abajo. No, no, increíble. Pero nada, vamos para adelante. Tony, lo que me estás diciendo es que te hundieron la cabeza. Sí, me lo hundieron. Se lo hundieron, se lo hundió. Qué horrible. Pero fue con lo del elfo. Qué horrible cuando uno no se da cuenta. Qué rico cuando es por la noche. Ay, qué bello. Bueno, pues he estado con mi madre y este fin de semana de madre. Cuéntanos, cuéntanos eso. ¿Qué pasó? Yo quisiera. ¿A dónde fuiste con ella? Mira, empezó todo porque ella estaba de viaje, ella llegó de viaje. ¿Ella no vive aquí? Ella vive entre aquí y allá. Ah, ok. Una pierna aquí y la otra en otro lado. O sea, que vive espatarrá. Vive espatarrá. Básicamente. Mi madre, mi madre la gamber. Mi madre la gamber. Entonces, yo me dice, no, que quiero ir. Ella tiene mucha amistad en el área oeste. Y me dice, quiero ir para el área oeste a visitar a mis amigos. Y yo, pues mira, pues ok, pero te voy a llevar a comer a un restaurante donde yo conozco al chef. Y fuimos a este restaurante en Joyuda, que el chef es uno de mis auspiciadores de toda la vida. Muy bien, claro. Qué nice. Y la llevo. Y mírame, en una estamos, estoy comiendo así una langosta bien rica. Wow, langosta. Y langosta y todo. Oh, my God. Y estoy comiendo así y de momento estoy hablando con el mesero, que es un joven, bello. Ajá. Fuerte. Fuerte, con tatuajes. Una arranca propina. Yo rara la vez doy propina porque yo digo, no, a mí es que me pagan, yo no pago. Claro, claro. Y rara verle poner la propina así en la cintura, a peso. Con la boca. Y H, nos hemos enfocado full. Mira, 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 esto es para la comida y esto es la propina. Mira acá. Qué malo. Y se la pongo con la boca. Estoy así en esa película tan bella con el mesero. Claro. Y de momento me percató que mi mamí no está por ningún lado. ¿Cómo? No parecía. Mi mamí no parece. Y yo ahí me pego y cuando miro para la cocina, allá está. Ni siquiera una de las piernas estaba ahí. No, no, no. Cuando vengo, cuando vengo estaba como siempre, patarrá. Pero mira, una pierna en la nevera y la otra en la estufa. Dentro de la cocina con mi auspiciador, el chef. ¿Cómo? No me digas. Te segueteó. Me segueteó mi chef. Esa mami es bien gamberra, oye. Ese es el problema. Qué bueno que ustedes no tienen una madre tan gamberra como la mía. No, no, no. Después ya compite contigo y todo. Después nos vamos a una casa de playa de otro auspiciador mío de toda la vida que me dice, mira, vente que estoy en Joyuda. Vente a mi casa de playa. Vamos a la casa de playa. Me estoy dando un palito frente al agua. Así, mirando el mar, mirando el mar. Y unos pescadores bien fornidos que habían en el horizonte. Estaban en esta yola, pero se veían bellos. Y yo decía, hay documentadoras. No me importa. Les voy a dar. Muy bien. Entonces, yo estoy acá tratando de llamarle la atención desde la orilla. Cuando de momento le digo, ay, mami, esos pescadores. Mami, por ningún lado no estaba. Por ningún lado. Cuando entro a la casa, ¿quién está en la casa con mi auspiciador? Tu madre. Mi madre. No, no. Ay, sí, ok, mi madre. Pensé que me estaban insultando. ¿Tu madre? Mi madre, Tony, como muy bien tú dijiste, mi madre. Y de verdad que terminó en tragedia. Esto terminó en tragedia. ¿Cómo en tragedia? ¿Y qué hiciste entonces? ¿Le pusiste un poco de Balmex y la mandaste para Estados Unidos otra vez o qué? No, 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 eso ya mismo hay que empañetarlo. ¿Cómo resolviste esa crisis? Bueno, pues nada, la agarré, la agarré por el pelo, me quedé con las extensiones en la mano. Ay, Dios mío. Me quedé con las extensiones en la mano. Y no, y el auspiciador ahí bien sucio, como que, pero, Flavia, que como que en familia. Mira, mira que clase animal. ¿En familia qué? Mira que como que en familia. Quería que yo me metiera a eso. Y después las terapias que voy a necesitar para sacarme ese momento de la cabeza. Mira, no, 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 no. Es horrible, es horrible. Es verdad. Pues venimos por acá, para el área metro, y se va a encontrar conmigo Tato. ¿Ustedes conocen a Tato? ¿El gordo? Tato Hernández, claro que sí. Mi auspiciador forever and ever. Y estoy acá, y Tato me encuentra, se encuentra conmigo en mi apartment, y yo llevo con mami. Y se los digo, este fin de semana termino en tragedia. ¿Ves que Tato se la llevo en las ayabuzas? Mira, como a las 3 de la mañana, como a las 3 de la mañana, yo me levanto así, y siento que no hay nada. Cuando Tato duerme al lado mío, es como un horno al lado tuyo. Es como un horno, porque él emana calor. Él emana, él emana, él emana fuego, fuego. Ay, Dios mío. Tato es como un horno. Tato es como un horno. Cuando tú duermes al lado de un gordo, eso es lo que pasa. Pero te gusta. Cuando tú duermes al lado de un gordo tan cebado, eso es lo que pasa. Pero, Flavia, eso te gusta. Eso es lo que pasa. No, cuando tú duermes al lado de ese mamut, eso es lo que pasa. De esa montaña rusa de placer, así tú lo decías. Cuando tú duermes al lado de esa... Mountain Rose. The Rose Mountain. Así tú lo decías. De la abuela. The Russian Mountain. Cuando tú duermes al lado de eso, te asfixias. Entonces me levanto con frío, y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde está la Tato? Voy al cuarto donde está mami durmiendo, y ahí está Tato, encima de ella. Sí estaba encima de ella. Y por eso fue que terminó en tragedia. Mami no podía respirar, lo hubo que llevarla al hospital. Ay, pobrecita. Pobrecita. Porque ese de Tato, en cara más arriba, es un sticker, lo que queda de tu mamá. Un sticker. Y Tato debería aprender ya que cuando la jeba se le pone violeta, es que le hace falta el aire. Tato dice, ay, qué hardcore, es bien loca. Se puso violeta. Mira cómo se pone violeta. Bendito. Y terminamos en el auxilio mutuo a las 3 de la mañana. Qué pena, qué pena eso. Así que este fin de semana de madre, yo no sé, de verdad, pero si tu madre es gamberra, ve y visítala tú, que no venga a visitarte a ti. Eso de verdad que no se prestará bien. Y que tú puedas salir corriendo cuando tú quieras, porque tú la visitas y te vas. Tú la visitas y te vas, y que ella haga lo que ella haga. No chabas con tus auspiciadores. No chabas con tus auspiciadores. Mira, Tato ahora le da cosa ir para casa. ¿Le da qué? El recuerdo. Ah, que le da cosa. El remordimiento. Le da cosa. No que el remordimiento, si ese gol lo se tira, lo que sea. Yo estoy hablando de que le da cosa porque el recuerdo, el recuerdo de una persona casi muerta debajo de él. Ah, sí, ok. Y yo después pensando, pero eso le pasa cada rato, ¿por qué le cogió cosas ahora? Eso le debe pasar mucho. Pero para que vean, si tu madre es una gamber, no la inviten a su casa. No la inviten. No la inviten. Eso ha sido todo. Muy buenos días, muchachos. Gracias, Flavia. Flavia, chicos. Y a mi madre. Feliz día de la madre, canto de gamberra. Las Flavia están muy locas.